Porque hay que alabar la labor de muchísima gente, y en este caso de Rosa Díez, que ha denunciado la ley de amnistía ante el Parlamento Europeo y dice que la democracia está en peligro. Efectivamente, la democracia está en peligro. Vamos a escucharla. La ley de amnistía es una ley de amnistía, una ley de amnistía, una ley de amnistía de la justicia, una ley que ha sido aprobado por un criminal para diluir los crimes en return de votos. No estamos llamando a solidaridad, sino a una acción. La actividad sobre las libertades que estamos sufriendo en España como resultado del gobierno y socialistas son dramáticos para nosotros, pero también son un problema para todos ustedes, para toda Europa. Así que deberías tomar acción. Pues ahí tenemos la traducción, amigos. Es que es cierto, señora Daujo. Es que este tipo haya pactado con criminales a cambio de votos y mantenerse en la Moncloa. Es que esto ya tenía que ser motivo de preocupación en Europa y ya de actuar. Ahora ya viene la ley de amnistía, que es verdad. Yo creo que se ha pasado ya de frenada con el terrorismo y Europa no va a tener más remedio ya que actuar. Pero ¿y si Europa actúa y Sánchez ir en sus trece? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, además, se da la circunstancia que esta mañana fue contemporáneo. Al mismo tiempo que se reunía la Comisión de Justicia a las 11 de la mañana, también se daba cita a esta comisión de peticiones en el Parlamento Europeo. Yo estaba ahí con las dos pantallas, lleguendo más o menos en directo. Y por eso puedo decir que cuando se consolidó esto de introducir el terrorismo dentro de esta ley de amnistía, pues se suscitaron muchos cuchicheos en la comisión de peticiones. A ver, yo entiendo que pongamos las esperanzas en la Unión Europea, pero lamentablemente, bueno, yo tengo, sí, bastante reticente en esta cuestión porque ya se han pronunciado los máximos mandatarios. Hay que ver que el Parlamento Europeo realmente es casi un órgano florero, que es el único que votamos, pero que realmente tiene muy poquita incidencia. Aquí los que mandan es la troika, la troika comunitaria, el eje franco-alemán, que hemos hablado muchas veces. Y al eje franco-alemán sí que le conviene esa disgregación de España, como hemos comentado ya en otros muchos supuestos anteriores, en otros temas. También en los cuales ha cometido esa injerencia la troika comunitaria. Que yo quiero recuperar este concepto de troika comunitaria que se dejó de lado por consignas de la Comisión Europea que le molestaba mucho este epíteto, pero realmente yo creo que sí que es la manera que mejor define, lamentablemente, a una de las organizaciones del mundo, la Unión Europea, menos transparente del mundo. Nadie sabe, nadie vota ahí a Ursula von der Leyen, nadie ha votado a Nadia Calviño, nadie ha votado a Josep Borrell, y lo que es peor, don Jesús, nadie sabe quiénes los han puesto ahí.